Está en el marco del día especial del día de las madres, está en el marco de este plan especial de mayo en el cual hemos celebrado un sinnúmero de actividades y que están también de cara a la restitución de derechos, de la recreación, la participación de las familias nicaragüenses. Eso es lo positivo, si podemos observar pues hay muchas madres con sus hijos, sus hijas, muchas abuelitas y son eventos que llaman mucho y que forman parte también de nuestra gastronomía. Es muy bonito porque así nos hacen que nosotros los crezcamos en estos productos que estamos haciendo y muy bello pues para nosotros, como panadería y como que hacemos unos pasteles para el 30 de mayo. Mi pastel está preparado con, como ven ahí, con muchas variedades, por lo menos una torta, una torta de naranja, muy riquísima, ¿no? El relleno que lleva por dentro es una leche condensada, muy riquísima, un sirope con canela, con clavo de olor, con ron, muy riquísimo. Es bastante recreativo y también nosotros como jóvenes agradecemos a lo que es el gobierno que dirige, el compañero, el comandante Daniel Ortega y gracias a él existen estos programas como lo es el Instur, en donde proporciona estos proyectos, en donde nosotros los jóvenes podemos ser protagonistas. ¡Gracias!